Ahora vamos a ver los estudios de grabación de Máxima FM. Hola, mi niño. ¿Qué pasa, tío? Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Les presento a Luis Pitti, DJ, productor y un muy amigo de los otros. ¿Era qué te traigo? Robert. Bienvenido. Robert Rodríguez. Él gusta nuestra música y entonces nos invitó para una entrevista. La mentalidad, que es casi el polo opuesto de la mentalidad alemana. Aquí todo muy relajado, muy amable. En Alemania, muy estructurado, muy estricto. Y de verdad, aquí podemos hacer lo que nos da la gana. Y eso es buenísimo. Vamos a mover un poquito el culo y disfrutar con los amigos en un sitio que se llama El Generador.